Yo te busco Y con ver a su espalda Lo nuestro se acabó Esta canción Esta canción es para todos aquellos Y aquellas Que en algún punto Olvidan El romanticismo Olvidan El amor Olvidan La razón Por la cual Están al lado de esa persona Olvidan el porqué E incluso La eligieron Olvidan el porqué Olvidan Olvidan Ser cariñosos Si te digo que te amo Te vas a reír Esta canción que sigue Ustedes no saben que yo la compuse Seguro tampoco saben Que se la compuse O sea la misma persona De las canciones anteriores Porque yo no soy como ustedes Yo cuando me enamoro Me enamoro para siempre Después de que ella te deja Te abandona Se olvida de ti Yo como hombre que soy Debí haber dicho Si no encuentras Si no encuentras la felicidad Pues la neta me da mucho gusto Pero no No Porque si no dejaría de ser yo Y entonces dije Dije Lo que muchos hombres decimos Si no encuentras la felicidad Y luego Esta canción se la dice A ella misma A la misma persona De la canción que pasó Y de las otras dos Porque Se me casó Con otro Y en mi lugar Oigan Quiero decirles una cosa Una cosa muy fea Que les quiero decir Escuchen lo que les voy a decir Voy a cantarles una canción Que le compuse a esta misma mujer De la que ya Pero Les voy a cantar La etapa Cuando se fue O cuando yo quería que se fuera Y yo fui Así muy 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 malo Mala Y luego después Les voy a cantar Enseguida La que le compuse Cuando se me quitó Lo malo Entonces Ahí les va Cuando yo fui malo Y cuando yo le dije a ella Te toca sufrir Chiquita Y esta canción Dice así Ya ustedes vieron Cómo se les va el aire a mí Ahora yo quiero ver Cómo se les va el aire yo a ustedes Ahora la van a cantar ustedes No será contigo No será contigo No será contigo Ahora Se me quita el guamiento Pasa el tiempo Y ahí voy Ahí voy yo En mi imaginación Yo creía Pensaba Sentía Que ella todavía me quería Y hice esta canción Asegurando Confirmando Que ella todavía me quería Porque Porque le escribí canciones Porque No es por nada Pero Un beso bien bonito Y en mi imaginación Dije Claro que extraña mi cuerpo Claro que lo extraño Porque yo extraño su cuerpo Extraño su ser Quién era Lo que significaba para mí Lo que me hacía sentir Cuando me hacía volar Y entonces En mi imaginación Dije esto Dime que me extraña Y entonces Y entonces Esta canción que sigue Es prima de la otra canción Y dice más o menos así Quiero agradecerles su presencia esta noche Me honra poder estar aquí Una canción Una canción Entonces no todas las personas que pasan Con mi vida Yo les he compuesto canciones Y otra cosa Que ustedes no van a creer Que yo les voy a explicar Yo nunca Y nunca le he dicho a una ex Te compuse tal canción Nunca 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 porque Yo en mi imaginación Porque soy muy imaginativo Digo Vas a ver que es de ahí Vas a ver Que es del momento tal Vas a ver Que es Allá en el río Vas a ver Que es En el parque Vas a ver Que es Donde sea papá Entonces esta canción Ustedes no saben Que yo la compuse No me recuerdes Que me hagan llorar No digas cosas Que me hagan llorar Quiero verte Que me hagan llorar Morir por ti Que me hagan llorar Te necesito Para evitar Lo que te da Te deseas Que me hagan llorar Te deseas Que me hagan llorar Y yo Te deseo Te deseo Me has hecho falta Más del aire Y yo te deseo Lo que te da Es que tus besos, es que, es que la vida, yo no fallé, fui, fui de ella, seré, siempre el uno para el otro, aunque sonríe. Que soportamos lo que realmente no soportamos, pero mientras somos amigos, lo soporto, luego me pongo de novia o de novio, y empiezo a prohibir cosas, no vayas para allá, no te vayas para acá. Entonces, hombres y mujeres, un consejo de vida, cuando conozcan a alguien, sean transparentes, sean transparentes. Sé cómo eres, si te elige, con tus defectos y virtudes, si te elige aún así, al menos, puedes decirle, ya me conocías, nunca te engané. A un amigo que quiero mucho, que además es mi compadre, su compañía esta noche, a mi compadre Omar Chambarro, y lo quiero invitar al escenario. Venga, me cacho bien. Venga. No, imágenes. Venga. 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 A ver, buenas noches. ¿Cómo están, México? ¿Cómo están? O sea, ¿me invitas? A ver, ¿me invitas? Pues, yo los subí para lo que usted quiera. Quiere cantar. Pues, miren, el primero invítame a una copa. ¡Eso! ¡Eso! A pecho. Ya, pues, ya, le voy a tomar. Oye, la que tú digas, pero me la soplas. Llegó la luna, y por fortuna, te los entrega. Es que, ¿sabes qué? Pero este está apagado. Pues, a ver, no pare. Bueno, bueno. Oye, ¿cuál? Yo. Oye. Sí. Sí. Claro, porque yo lo planeé así. Claro. Por razón yo no haya ni madre, wey. A ver. Eso hacen los cantantes siempre. No, no se crean. Yo me voy a hacer otro de cuatro tragos. Sí. Ey. Ey. A ver, ey. Me supo al jugo de manzana. A ver, ey. A ver, admiren quién soy. Ana Ramón Corazón Yo la verdad, yo no sé cómo estén ustedes Yo me lo estoy pasando muy cabrón Porque estoy muy orgulloso De este señor Que es de los más grandes cantautores Que ha tenido este país Y que lo mismo componga Balada, que ranchera Para mujeres Para hombres Eres todoterreno y eres un güey con los pies en la tierra Eres un genio Y te quiero mucho Y cante la que sea Yo aquí le hago todo, ahora sí me oigo Yo no me oigo A ver Ahora yo voy a cantar las locuras mías Y usted que no se oiga Para que vea lo que se siente A ver maestro, a ver acá Me pasa acá, sí, mira Y si, muchas gracias Espinosa Muchas gracias Oiga, quiero decirles que Este hombre Este hombre Que ya se va Ey No te preocupes Wey, imítales a Vicente Fernández Aguártala, como si es muy talentoso Yo no conozco este güey Hasta en pijama Hemos durmido juntos Soy un hombre A la ciudad Este personaje, este señor Este muchacho Este jovencillo de Porea, Chihuahua Que a la vez es mi compadre también Me ha regalado momentos muy especiales Me ha regalado momentos muy bellos Son una persona con muchas ilusiones Con muchos sueños Con muchas ganas de seguir adelante De seguir triunfando De seguir conquistando corazones Y sobre todas las cosas Es un humano Un ser humano Muy transparente Muy lleno de amor, de sabiduría Un ser humano muy especial Muy especial Cuando él llegó a la Ciudad de México Para cumplir su sueño Estás enamorado Se tuvo que vestir de viejita Se vistió de viejita Y cuando se vistió de viejita Esperó a un productor Y luego sale el productor de la televisora Y él lo aborda Vestido de viejita Como personaje Y entonces el productor le dijo ¿Qué le dijo el productor? Yo le dije Soy tu abuelita Detrás de tu desayuno Y me dio el trabajo Qué increíble Qué increíble El aplauso por favor para El productor de la noche El productor de la noche El productor de la noche Me haré pasar Por un confinamiento Tengo muchas ganas de hacerlos llorar Entonces como tengo ganas de hacerlos llorar Les voy a cantar una canción Que yo compuse Pero que ustedes no saben Que yo la compuse Y estoy seguro Sin temor a equivocar Que les va a pegar en el corazón Porque cuando yo la compuse Muchas gracias por esta cosa Me ha pegado en el corazón Saludos por ella Mi hermano Mario Horacio Que anda por ahí Con su familia bella Chequen, chequen Chequen, chequen No te olvidé Pero quisiera saludar Cuéntate si estás hoy Quisiera remediarlo Todo un poco en el mundo Realme pero no será No sé Porque diablos te hostigó No hay nada de olvido Y por más que intento Yo necesito una mujer Porque yo quiero Mandarle a mi ex un videllito Lo único que tiene que hacer Esa mujer Es algo muy sencillo Tiene que ir conmigo al hotel Se tiene que sentar en mi cama Se tiene que acostar tantito Y me tiene que dar Un beso de mentiras Porque Cuando ya estemos ahí En esa situación Yo voy a agarrar mi teléfono Hay un teléfono por aquí Ese, ese que es Teléfono Esa La mujer los trae cortitos Entonces El teléfono Lo vamos a poner así Entonces yo le voy a hacer así Y nos vamos a besar Luego yo le voy a hacer así Para que me dejes hacer el cuello Y luego después Voy a empezar a cantarle a mi ex Esta canción Que aquí en México No, no es famosa esta canción Se hizo famosa Allá en Colombia Entonces esta canción Parece así Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Y me pregunta por qué La hija que llama Le contesto que ni Pero su esposo Nos mandó un papelito Y me puso una carta Que Nomás leí la mitad Porque estaba muy larga Y entonces dile Oye, dile a mi esposa Que la quiero mucho Y que le dedico La canción que sigue Señora Su esposo Que es un gran hombre Que sería incapaz De faltarle Miren la cara Esta canción Ellos se la dedican Con todo su corazón Porque la ama La ama mucho La ama mucho Señor, por favor Denle un beso Con mucho cariño señora Esta canción Es para usted Parte de su esposo Te estoy engañando Con un plan Aquí estoy en el hotel Ya le gloria se va Y te da tu cabello Así En un día de aire Y te transmite por Y le compuse Esta otra canción Que dice Que dice Esta canción Que dice Señor Señor del piano Señor del piano Pues si me olvidas Así Nunca fui Les voy a decir Una cosa Que ustedes no saben Si los olvidan Como a mí Con todo respeto Y aunque les duela Nunca Si los olvidan Así Es porque ustedes Tampoco fueron nunca El amor de su vida De esa canción Me ha pasado muy bonito Tenía 14 años Creo Que no me presentaron Este lugar Hace mucho tiempo Les agradezco mucho Esta noche De verdad Les agradezco mucho Esta noche Muchas gracias Gracias por esta noche Muchas gracias Me los llevo en el corazón Y nos vemos El próximo año Rebran ante Dios Y ahí les encargo Mi nuevo disco Que se llama Corazón Escúchenlo Para que les guste Les agradezco mucho Esta noche Gracias De verdad Con permiso Y gracias por esta noche Gracias Muchas gracias Con permiso Muchas gracias